Costa Rica decide un capítulo más Hoy con nosotros Stephanie Campos La única mujer de los 13 candidatos presidenciales para el 4 de febrero próximo Usted va a conocer lo que piensa esa joven candidata presidencial por el partido Renovación Costarricense Gracias por estar con nosotros Un placer Nos esperamos